¿Qué tal amigos? Soy Fernando y esto es un nuevo video de Listazo. Y el día de hoy hablaremos sobre la gestión de los procesos logísticos inversos, como la gestión de devoluciones, la reparación y el reciclaje de productos y cómo esto puede afectar a tu inventario y también la rentabilidad de tu almacén. Pero antes me gustaría pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones si quieres estar enterado de todo lo que tenga que ver con negocios de distribución desde consejos, recomendaciones, tendencias y también tutoriales sobre nuestras aplicaciones. Pero no te entretengo más y vamos al video. Ok, la logística inversa se refiere a cómo vas a gestionar las devoluciones, las reparaciones y también el reciclaje del producto. Y esto esencialmente en el sector minorista, donde una buena gestión de la logística puede afectar tanto tu inventario como la rentabilidad de tu almacén. Un buen proceso de devolución puede asegurarte la satisfacción de tus clientes y también la devolución de un producto que después puedes revender. En el caso de productos en buen estado, estos pueden ser reingresados en el inventario y puestos nuevamente en venta. Sin embargo, la gran mayoría de productos pueden venir con daños o en mal estado, lo que puede llevar a la necesidad de una reparación. Lo que nos lleva al segundo punto, la reparación de productos, que este también es una parte crucial en la logística inversa. La reparación de producto puede ayudar a evitar la eliminación de los mismos, lo que reduce la necesidad de comprar nuevos productos y aumenta la sostenibilidad que puede llegar a tener una empresa. Y como tercer punto tenemos el reciclaje de productos, que esto ya es una parte más avanzada de la logística inversa, pero también igual de importante. Algunos productos, como los electrónicos, tienen dentro de ellos partes importantes que pueden ser reutilizadas. El reciclaje de productos reduce la cantidad de desechos que van a parar a los vertederos. En resumen, la logística inversa es una parte crucial dentro de la cadena de suministro, que va enfocado siempre en mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa. Y recuerda siempre que una buena gestión de las devoluciones, de las reparaciones y del reciclaje del producto, va a ayudarte a tener siempre una mejor rentabilidad y también la satisfacción de todos los clientes. Por ahora yo llego hasta acá, pero espero que esta información pueda hacerte de mucha utilidad. Y no olvides como siempre suscribirte al canal si quieres estar enterado de todo lo que tenga que ver con negocios de distribución y almacenes, desde consejos, tendencias y también tutoriales sobre nuestras aplicaciones. Recuerda, subimos un video cada semana. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!